Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Noticias de última hora. Elizabeth Peña, joven desaparecida. Doña Esther no cesa de llorar. Su hija Elizabeth Peña lleva semanas desaparecida luego de que salió con una amiga a conseguir unos pesos o dólares con la prostitución en el sector Elbate y de este municipio. Estoy destrozada, necesito que me ayuden a encontrarla, exclama. Con este caso aumentan las desapariciones que desde 2018 han ocurrido con jóvenes que llegan de todo el país a este enclave turístico para ejercer el oficio. Elizabeth Peña, madre soltera con tres hijos de 7, 8 y 13 años, residente en el sector Padre Las Casas, Puerto Plata. Salió con su amiga Mariela a buscársela con los turistas, pero aún no llega a su casa. Su hermana Jennifer dijo a O, o las autoridades policiales muestran poco interés en resolver este caso, incluso apenas nos han hecho hecho algunas preguntas y más nada. Indicó que las chicas fueron vistas cuando abordaron una jipeta blanca desde la parte frontal de un negocio de prostitución que maneja Chelo en el Batey, y desde entonces no sabemos del paradero de Elizabeth. Reveló que en dos ocasiones nuestra madre ha recibido llamadas desde el teléfono de nuestra hermana de parte de una persona, cuya voz no hemos identificado, que nos ha informado que está muerta, pero no revela en qué parte está su cadáver. Más casos en esta zona. Otro caso es el de Carly Francesca Guzmán, la hija de Rosemary Rochette, vicealcaldesa de Pizarrete, Peravia, desaparecida en septiembre de 2021. La madre narró que la última vez que hablaron fue en febrero de ese año, luego de que llegó a Sosua a prostituirse. Reportes periodísticos establecen que desapareció tras discutir en el lobby de uno de los casinos. También el año pasado fue reportada la desaparición de Zuleikas Carla Juma, de 20 años. Era del distrito de Beragua, Gaspar Hernández. La madre, Yolanda Buten, expuso que hacía vida normal en su comunidad, pero optó por prostituirse en el Batey, en la calle Pedro Clisante, donde interactúan los extranjeros. Sus dos hijos menores y nosotros no sabemos de su paradero. El caso más comentado es el ocurrido en 2019 a la estudiante Zayda Yamali Rosario Paniagua, de 29 años.